La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal organizado compuesto por cinco personas. Estas fueron detenidas como presuntas autoras de varios delitos de hurto mediante el método del cogotero, que consiste en localizar a una víctima que acabe de retirar una cantidad importante de dinero en una entidad bancaria y luego distraerla para que pierda de vista donde ha guardado su dinero y uno de los componentes del grupo se lo sustrae. El pasado febrero, tras retirar una cantidad de una entidad bancaria en la localidad de Monreal del Campo, una persona se dio cuenta de que estaba siendo víctima de un hurto. Ante esta situación solicitó ayuda a los vecinos que se encontraban en la zona alertando a la Guardia Civil. Los autores de este intento de hurto salieron corriendo. A raíz de ello se puso en marcha un operativo en el que participaron efectivos de seguridad ciudadana, tráfico Unidad Orgánica de Policía Judicial y USECIC de la Comandancia, que detendrían a las cinco personas en la autovía A23 en el término municipal de Teruel. Este grupo cuenta con numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio, varios delitos de hurto, de pertenencia a organización criminal y delitos de falsedad. Tanto las diligencias instruidas como las personas detenidas fueron puestas a disposición del Juzgado Único de Calamocha, quien decretó prisión provisional para todos ellos.